Baby, te ves bien con el panty Calvin Klein Y hoy te lo quiero quitar Dime qué tengo que hacer para hacerte mía Para poder buscarte y decirte un par de cosas No puedo aguantarme, yeah Y ahora es Christian Dior, botón la surachi Ponte el pantycito Versace Está cabrón, no sé si me cachis Yo te quiero hacer mía Y ahora es Christian Dior, botón la surachi Ponte el pantycito Versace Está cabrón, no sé si me cachis Yo te quiero hacer mía Subo un video con mis temas de bikini partito Le puse a mi reina como baila de rico Se toma fotos y no le pone filtro Yo a esa bebé la conozco de antes Desde la hype, perreando noche o el irrande Yo estaba al moco por probarte Bronciadita se dueña en el sol, ey En la playita chupando bombón Cuerpo de botellita como la Chandon Va pa'l barrio, capea y escucha a ningún otro Ahora es Christian Dior, botón la surachi Ponte el pantycito Versace Está cabrón, no sé si me cachis Yo te quiero hacer mía Ahora es Christian Dior, botón la surachi Ponte el pantycito Versace Está cabrón, no sé si me cachis Yo te quiero hacer mía Sanja sensual es el bikini pero hoy te lo va a quitar La moja como nipini yo estoy puesto pa' nadar Pa' borrarle todo el skinny sin miedo te va a robar Soy línea como Santini y nunca te me olvidé, ey Baby, si de que gustaste todo lo que él te regaló Me antirato, fue que el león se te reparó Como siempre que terminas aquí Tu IT lleno de locos como mi VIP Que se llenan de choricas, piensas que tienen chance Mami, chate desde el arranque Muchas caras lindas y sin personalidad Mami, tú tienes el balance, chequea mi balance Que entiendo por lo que tú quieras, pero un poco más Mami, dices que estás sola y llevo con velocidad Si tú vas a llegar a la tele, entonces quédate aquí Mami, me lo pones la cara de una maldición ¿Cómo dimas a hacerla? Tienes maría por ahí, dices que estás dejada Yo también la tengo maría por la puerta Aquí ya le da mi cama, dices que se va Pero se queda mucho más de lo que yo le pido Entonces dime quién es este chula, a mí no me mientes Pero te va a seguir el huigo Esa de que me traté es indiferente Si ya no te iba en por tu casa Fue que viniste a vivir en mi mente Ahora Cristian de Alba, to' la jurachi Yo te he visto, to' la Versace Está cabrón, no sé si me cachi Yo te quiero hacer mía Ahora Cristian de Alba, to' la jurachi Ponte pa' ti si te vas allí Está cabrón, no sé si me cachi Yo te quiero hacer mía Te hable de los cuaritos Yo te he visto, to' la jurachi Roy Yeah Si quieres fácilmente con Roy Baby Sabes que él nunca falla como COVID Yeah, yeah Ando con John, ando con John Ando con John, John, John Indica Flair Y Ando con John, ando con John No te pide ninguna y yo me dejo La botta cari conmela Yo te quiero hacer mía No te pide ninguna y yo me dejo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!